GenteRD.com, Viva Expresión de Dominicaridad. Un periodo muy difícil para el arte en todo el sentido de la palabra, muy difícil para el cine, muy difícil para el espectáculo, muy difícil para todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y precisamente hoy lo encontramos con Rayo Guilla, director de cine dominicano, radicado en los Estados Unidos, Andrew Veloz, también radicado en los Estados Unidos, y estamos esperando la incorporación, dentro de breves minutos, de Gerardo Lárez, que es un mexicano que reside en la República Dominicana, pero que ha construido un ritmo que se llama Bachata Azteca. Bueno, el mundo vive en una situación muy difícil con esto de la cuarentena. Ya es una realidad que todos los eventos sociales, culturales, y que tienen que ver con estreno de películas y de nuevos proyectos, están paralizados por el asunto del distanciamiento social que ha obligado esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo recuperarnos? Es la pregunta. ¿Cómo recuperarnos después que pase este gran huracán que nos agota? Más de la luz. La dama primero, creo. Está bien. Yo no sé si nos vamos a recuperar, yo creo que lo más importante es reinventarnos y saber hacia qué dirección vamos a ir, porque las cosas van a cambiar y tenemos que estar ready para eso. Tenemos que estar listos para que el modo en el que subsistimos de la música, así que en mi caso, que vivo aquí en los Estados Unidos, no va a ser igual, jamás. Ya yo no voy a poder tocar en un bar con más de 50 personas supuestamente, pero me parece que 50 incluso es mucho. Si van a poner las mesas a 6 pies de distancia de ahora en adelante, imagínate, la soga siempre corta por lo más fino y por mucho tiempo mucha gente ha visto el arte como algo secundario, aunque en realidad el arte es lo que nos mantiene unidos como seres humanos. Y la música, que suena cliché, pero que realmente es un mensaje universal, ha sido una tremenda medicina en estos momentos. Pero, volviendo al tema, las cosas no van a ser igual, jamás. El punto está en cómo vamos a ser mejores después de esta. Y nada, habrá que esperar. Perfecto. Ray, el cine ha sido uno de los más golpeados. No se pueden ir a las salas de cine. Las producciones están totalmente detenidas. ¿Cuál es el futuro del cine después de que pase esta cuarentena? Bueno, mira, el cine, como dijo ella, las artes se van a reinventar. Como tú sabes, tengo una pequeña productora en España, tengo muchas relaciones en España. Ahora mismo me acaba de llegar un comunicado de España de cómo se van a comenzar a hacer las producciones. Por ejemplo, si tú vas a producir cualquier proyecto en España, la regulación es que no puede haber más de un actor en un vehículo. ¿Me entiendes? Imagínate una producción de poco presupuesto, donde tú tienes que buscar cinco personas al aeropuerto, te busca un minivan y lo pones en esa minivan para llevarlo al CEO, para llevarlo para el destino de la locación. En el caso de nosotros, que somos productores independientes, nos va a afectar bastante. ¿Por qué? Porque regularmente cuando hacemos un proyecto, tenemos un crew de más de 25 personas, sin contar los actores, sin contar los asistentes de los actores, los fotógrafos y la demás gente que viene, que si te pones a contar, puede llegar hasta 100 personas. El último proyecto que hicimos en España, estabas contando ahora con el socio mío en Madrid, teníamos 111 personas, incluyendo actores, crew y todo eso. Imagínate la unión de personas que hay ahí. Y en un cine, en el cine, como tanto en la música, todo tiene que estar unido para que haya un compás. ¿Me entiendes la diferencia? ¿La diferencia? ¿Estás ahí? ¿Hello? Sí, te escuchas, te escuchamos. Oh, perdón, te perdí. La diferencia va a ser ahora que van a haber ciertas medidas. Por ejemplo, ya en España se habla de que en un C van a tener los termómetros para medirle la temperatura a la gente. Cuando tengo un C de un estudio, los estudios van a ser más pequeños ahora. Ya tú sabes, todo va a ser más pequeño. ¡Hola! Vamos a dar la bienvenida a la periódica. ¿Cómo están? De gente de Rai. Hola, Andrés. Hola, Rai. David. Hola. Hola. Perdonen que entré y no saludé. Buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Javier? Hola. Muy bien, gracias. Javier Tavares es un manager artístico, un hombre que viene del entretenimiento y que también nos puede aportar mucha luz. Javier, el tema, como ya tú sabes, es la situación del entretenimiento después de la cuarentena que ha obligado a esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo, para ser completamente honesto, trabajando directamente con artistas, en esta ocasión con el mexicano a la bachata, Gerardo Lárez, yo puedo decir de primera mano que los efectos han sido, a la verdad, que muy negativos para todos. No solamente para el artista per se, pero el artista, digamos, que tiene cierto margen de maniobra, tiene sus plataformas digitales, tiene sus canales de YouTube, o sea, tiene alguna forma de cómo seguir generando interacción con su público e incluso ingresos. Pero hay otros que, dentro de la industria, que están siendo muy afectados, como son los músicos, por ejemplo, que nosotros hemos tenido que tocar acciones importantes para salvaguardar su economía, también lo que están los DJs, los dueños de centros de diversión y entretenimiento. O sea que esto ha caído como un balde de agua fría, principalmente en momentos en los cuales este año vislumbraba muy bien para la música. Habíamos tenido el año pasado premios Spotify, por ejemplo, la música latina ha ganado mucho espacio en los últimos años, la bachata con Romeo y la vuelta a aventura había, digamos, retomado otro valor para otros artistas que quizá en su momento no estaban tan pegados y ahora hay un impulso. Incluso Gerardo Holares como artista ha llegado a lugares importantes que no se esperaba. O sea que de verdad que ha caído muy mal, honestamente. Y hablando de bachata, creo que ya se ingresó acá en el live Gerardo Holares. Gerardo, ¿cómo estás? Juan Daly, por favor, haz tu intervención, por favor. Ray, voy directo contigo. ¿Qué espera República Dominicana después de que pase todo esto, que esperamos que sea pronto, de Ray, Hungría, cine, planes para la República Dominicana? Bueno, mira, yo tengo dos guiones, uno en inglés y uno en español. El que tengo en español lo pienso llevar a la República Dominicana y quiero hacerlo allá con actores tanto de Hollywood como de España también. Tú sabes la relación que tenemos en España y sería para mí un honor y un placer poder llevar este proyecto a la República Dominicana. Y antemano pedimos de que esto pase rápido, ya que en Santo Domingo ya hay una industria establecida de cine, una industria que le da trabajo a una comunidad, a una comunidad tanto profesional como obrera. No solamente los que trabajan en el área del cine, pero tomamos en cuenta los medios de transporte que se usan, los medios de comida, las personas que hacen delivery, toda la estructura del cine es más grande de lo que la gente se piensa. También la estructura de seguridad y todo eso. Entonces, ya que además de tu talento de la música, te conocemos como un personaje bien pintoresco, ¿te interesaría? Ahora mira, Ray tiene un proyecto de cine, participar en el cine dominicano. Cuéntame. Bueno, cuando pase este juidero, porque imagínate, lo primero es esperar que esto acabe y no precipitarnos porque uno no sabe de verdad qué es lo que va a pasar con esto, pero ya cuando las cosas se calmen de aquí a, qué sé yo, el año, claro que podemos meter manos. ¿Te gusta el cine? Me encanta verlo, me encanta ir. No soy la mejor actriz, tengo mala memoria, pero me gusta más improvisar. O sea, como, si hay espacio para eso, sí, le damos. Gerardo Lares. Vamos a ver, Gerardo, ¿está ahí? Lo hemos perdido momentáneamente, Gerardo. Gerardo, dime, Gerardo, tu posición. Yo sé que ustedes, las bandas que mueven decenas de músicos para poder hacer un próximo o en vivo, que están dejando a mucha gente, lamentablemente, sin empleo bajo esta situación. ¿Cómo se ha manejado Gerardo Lares en ese sentido? David, me comunica, Gerardo, que te tiene un problema con el sonido. Dale unos minutos, déjame ver cómo le ayuden a ese aspecto y perdóname. Perfecto. Pues, háblanos tú sobre la pregunta que le hicimos a Gerardo, sobre el manejo de la cantidad de músicos que ustedes tienen. Sí, mira, efectivamente, Lares tiene una banda compuesta actualmente de 11 músicos que viven completamente de la música. Y al momento de quedarnos, digamos, parados por el tema del COVID-19, todas nuestras actividades que también hemos pautado se quedaron pospuestas. Entonces, lo que nosotros, como empresa, digamos, la compañía de espera de Gerardo Lares, lo que ha tratado de hacer es buscar los mecanismos para que esa persona no se quede sin ingresos. Es una forma tal que ha sido, digamos, adelantarles fiestas, ha sido uno de los métodos, cosas esenciales que necesiten, si uno ha podido gestionarlas desde la empresa, se las han gestionado, cosas que ellos puedan llevar el día a día en lo que nuevamente, al final de esta pandemia, se abre nuevamente la industria musical. No ha sido fácil, honestamente puedo decir que no ha sido fácil, porque estamos hablando que todo está paralizado, pero de lo que podemos hacer lo hemos hecho. Ok, ahora sí. André, una pregunta. A propósito de todo esto del COVID, el mundo artístico, el cine, ¿cómo viven económicamente? ¿De dónde consiguen el dinero los artistas ahora mismo? Y si quieren algún apoyo, porque veo que algunos artistas le han pedido apoyo al gobierno por la situación. Bueno, mira, yo te digo algo, viviendo aquí en los Estados Unidos, tú tienes la ventaja de que tú tienes que planificarte. Aquí hay algo, una cultura de pagar tu bill, tu factura, ¿te entiendes? Ahora mismo la mayoría de los artistas están viviendo de sus ahorros, porque si tú no produces, tú no puedes generar ningún tipo de dinero. Una entrevista que me hicieron posteriormente, yo viajo por lo menos cuatro o tres veces al año, desde España a Estados Unidos, y ahora unos viajes que tenía previstos a Santo Domingo. Y todo eso se ha ido, se ha ido a, no es que te va, eso se va a tener que esperar por lo menos a finales del año para ver lo que va a pasar, porque esto ha sido muy difícil financieramente para todos, no es para un secreto de que ya tener más de dos meses confinados sin producir, es algo bien difícil. Aquí en Estados Unidos hay una cultura de que, ay, tú tienes que pagar tu bill, tu factura. Aquí se paga todo. Aquí lo único que no se paga es el aire, que tú quieres respirar. Pero aquí todo, todo, todo se paga. Entonces, imagínate tú, tener que sacar del ahorro lo más que uno pueda y pedirle a Dios que esto pare rápido para uno poder comenzar a producir y crear y hacer sus proyectos. Pero ha sido difícil económicamente para todos. Ustedes tres tienen una característica en común, por eso lo elegimos. David, un segundito, para decirte que el aire ya tiene el sonido resuelto, perdona. Exactamente. Ustedes tienen los tres una característica en común, y es que tienen sentimientos encontrados entre dos países. En el caso de ustedes, son dominicanos que se encuentran representando en la diáfora a la República Dominicana. En el caso de Gerardo Lárez, es un mexicano que se ha platanizado, que ha venido a la República Dominicana a hacer música, y que se ha convertido en un dominicano más, y que ha tomado como bandera la música de este país. Ahora, Gerardo, esos sentimientos encontrados entre a tu familia que está en México, y lo que tú estás viendo está sucediendo en la República Dominicana, ¿cómo tú lo manejas del punto de vista? Fíjate que he tratado, he tratado más que nada de concentrarme en lo que estoy aquí, porque si yo me pongo a pensar, yo platico mucho con mi familia en México, pero si yo trato de resolver todo eso, se va a venir una carga más encima por esta situación. Yo apoyo mucho de aquí a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Para mí ha sido muy difícil el no estar allá con ellos, porque desgraciadamente tú sabes que el emigrar, yo ya he emigrado un par de veces, y pues ahora ya estoy aquí, el emigrar para este país que es la hermosa República Dominicana, pues, y el estar aquí, y el que esta situación me haya agarrado aquí, se ha hecho muy difícil, pero, pues, con la bendición de Dios, primero saldremos de todo eso. Y Andrés, permiso, que están en otro país y tienen familias en República Dominicana, ¿cómo se sienten con la situación? Imagínate, en mi caso impotente, porque hay mucha gente que yo puedo ayudar, que quiero ayudar y no puedo, hay mucha gente que quisiera que estuvieran aquí por cuestiones de salud y tampoco puedo, pero imagínate, ¿qué puede uno hacer? ¿Esperar? Sin embargo, hoy, hoy en República Dominicana, un ciudadano de Italia, que fue la primera persona que se detectó con el virus, salió caminando, inclusive ya las mujeres lo están enamorando, o sea, está bien, dicen que se ve. Esto parece que el confiar en el sistema de salud que es un país de tercer mundo delante del sistema de los Estados Unidos que también ha mostrado sus grietas. ¿A mí? Sí. Bueno, para yo enfermarme aquí, yo prefiero enfermarme allá. Yo no te lo mando a decir con nadie, porque aquí estamos feos para la foto. Los hospitales están saturados, tú no tienes capacidad, por cada, cada enfermera tiene un averaje de cinco pacientes. Imagínate, es demasiado, así que yo no creo que ellos tienen capacidad de dar el servicio que un paciente requiere para llegar a la salud. Y lamentablemente, aquí lo que ha habido es muchos fallecimientos. ¿Qué tú dices, Andrea? Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con ella. Esto ha sido algo que nadie se lo esperaba. Los hospitales no estaban preparados para esto. Tengo familia que trabaja en el sector médico y amistades también que han dedicado un gran tiempo a esto. Debido a que esta enfermedad, esta pandemia, llegó de repente, como que entran 50 ladrones en tu casa y tú estés con un palo, por más que tú trates, te van a arropar. Eso es lo que ha pasado con esta pandemia. Yo no sé si porque tuve la oportunidad de criarme aquí. He tenido muy buena experiencia con los hospitales, tantos familiares, a mi madre, hace más de 25 años, cuando yo era un niño, la operaron de un tumor en el pulmón y la experiencia fue muy linda con los hospitales. Mi esposa es una exmilitar de aquí y los servicios médicos para ella y para nosotros han sido muy buenos. No quiero decir que esa experiencia que yo he tenido ha sido para todo el mundo. Hay deficiencias que dan vergüenza a una nación tan poderosa como esta que haya tenido muchas fallas. Estoy de acuerdo que hay fallas, pero eso no quiere decir que la falla sea tercermundista. Yo creo que sí hay fallas, pero no al nivel de un país como el de nosotros, que a nivel de medicina tenemos buenos médicos, pero a nivel de los servicios creo que todavía nos falta a nivel de los servicios. Voy a ir con el tema de los servicios. O sea, que basado en la experiencia ya de Estados Unidos, ustedes que están fuera del país, ¿qué creen que ha hecho falta en República Dominicana que los casos continúan en aumento y que quizá el gobierno no ha puesto medidas tan agresivas como en otros países? Nada más primero. Prueba, lo mismo que hace falta aquí en Estados Unidos. Nos agarraron acá más, no hay pruebas. En República Dominicana no hay pruebas. Tú no sabes quién tiene el virus, quién no lo tiene. Y hasta que no haya suficientes pruebas no se puede hacer gran cosa. dale radio. Bueno, mira, lo que ha pasado tanto en República Dominicana, aparte de la prueba, es un poco más de conciencia. Por lo menos aquí en Estados Unidos la gente ha creado un poco de conciencia. Mi madre vive en Manhattan y yo tengo casi dos meses que no voy a la casa de ella. Y nada, le extraño, yo quisiera ir y comer para allá. Mi suegra vive a tres casas de donde yo vivo y nada más la veo por fuera. Porque aquí han creado un poco más de conciencia. Y aparte de la prueba, al país le falta un poco más de conciencia de que entendamos de que es un virus que mata, de que la gente tiene que mantenerse aislado, de que tenemos que evitar la aglomeración, tenemos que evitar el contacto personal con nuestros seres queridos, con los más necesitados, con los niños, con las personas ancianas. Yo veo imágenes del país, de personas haciendo líneas y parece que están haciendo líneas para ver un concierto de los artistas. Un concierto de Romeo. Un concierto de Romeo. No, no, olvídate de Romeo. Un concierto de Ana Veloz aquí, en el Alto de Manhattan. Bravo. Que se llene eso de gente. Una pregunta para André Veloz. Dale, dale. André, ¿cómo tú ves la cuestión policíaca? Lo que está pasando aquí en República Dominicana, que sabemos que es muy diferente aquí en República Dominicana y en Estados Unidos, porque en Estados Unidos creo yo que tomaron buenas decisiones la policía, pero aquí en República Dominicana, ¿qué tú crees? ¿está bien que entren a bate y galleta como dicen aquí? ¿O tendría que disminuir un poco eso? Es que en ningún lugar se justifica que nadie le entre a batazo o a galleta a nadie. Pero ya es cuestión de educación, tanto por la policía como también por parte de los ciudadanos en general. y eso ya es otra cosa que tenemos que empezar a reconstruir desde cero. Sí, pero sabemos que la gente, hay mucha gente, estamos hablando casi de un 65% que va al día, que tiene que comer al día, gente que tiene que salir a la calle a josear lo suyo. Por un lado, entendemos a esa gente. O sea, yo lo entiendo porque a mí también me ha tocado trabajar el día a día. Pero, por decir, hay mucha gente que sale a trabajar pero no no acata las reglas o tal vez no se da cuenta en que, ok, sal a trabajar pero sal sal cubierto, ponte tu tapabocas, ponte unos guantes, ¿qué tú crees de eso? Hay una cosa, yo no estoy de acuerdo por ejemplo y entiendo que ya se vive mucho del día a día y del chiripeo como decimos los dominicanos, pero mientras haya por ejemplo un toque de queda parcial tampoco es gran cosa lo que se va a lograr en general. Pero esa es mi opinión. ¿Alguien? ¿Javier está ahí? Estoy acá, estoy acá. Javier y Gerardo a ustedes dos. Esta semana, ustedes que están en el país y están viviendo esto, esta semana el empresario artístico Luis Medrano escribió su acostumbrada reflexiones en la que pide que el gobierno asuma a los empleados de los artistas en el plan de ayuda que tiene y decía él, lo voy a citar, los gobiernos quieren que incluyan su proyecto de auxilio solidario a todo el sistema artístico, cultural y folclorio. No debe ni puede echar al olvido a valores vernáculos a los exponentes de plataformas de la entidad nacional que es la razón del país. Entonces ahí él habla de músicos, coristas, bailarines, técnicos, arreglistas y toda esa gente que vive del entretenimiento. En su caso, Javier Cavárez, tú que montas espectáculos que te mueven en ese mundo. ¿Cómo tuve esas declaraciones del maestro Luis Mera? Bueno, Nare, si quieres, primero miro tu opinión como artista y luego voy a tu opinión mía como manager y como profesional. Bueno, yo creo que por un lado la decisión está muy bien tomada porque ahí está hablando está hablando en general. O sea, apoyar artísticamente pero a nivel general. ¿Sí me entiendes? Por eso yo lo veo muy bien. Hay artistas los cuales vamos empezando que para ellos caería muy bien ese apoyo. O sea, por mi lado está excelente. Ahora, no sé si se vaya a catar, no sé si sea una realidad lo que se está haciendo. En el caso de Mountain Entertainment Group que es quien es la empresa que me está manejando pues a mí no me ha dejado de apoyar al 100%. Yo estoy apoyado por ellos al 100% lo cual agradezco muchísimo y pues esperemos que así sea con todos. Bueno, en el caso mi opinión particular sobre la opinión de Medrano a ver, yo puedo puedo opinarlo de dos formas, mira, porque tengo sentimientos encontrados, lo puedo decir como manejador artístico pero también lo puedo decir como economista que es mi profesión base. A ver, como manejador artístico yo considero que la República Dominicana la cual el mundo del entretenimiento juega un papel muy importante en las actividades económicas principalmente porque vivimos del turismo y el turismo en la República Dominicana es de sol y playa y al tener sol y playa necesitamos obligatoriamente música. Pero ahora bien, dándole opinión ahora como economista hay que entender algo, o sea, lamentablemente no necesariamente porque un es músico o se encuentra la música en el entretenimiento la cual está sufriendo ahora nos da un derecho adquirido a obtener recursos del Estado para nuestra protección. Es decir, ser músico no es suficiente, tiene que haber otras condiciones adicionales que nos permitan digamos que el Estado pueda asumir lo que implicaría la entrega de bonos o etcétera. Sería, ok, digamos, yo soy músico pero tengo tales condiciones como, a ver, tengo, no vivo en una casa decente, mis ingresos ahora son nulos, tengo una familia, etcétera. O sea, si eres músico y cumples además otras condiciones entonces yo soy de los primeros tanto como economista así como manejador artístico en apoyar esa propuesta. Ok, en ese mismo sentido Ray Andrés, el dominicano vamos a decir, le gusta mucho que el gobierno como todo el mundo ahora. Entonces, en su caso en Estados Unidos, ¿Estados Unidos tiene algún plan para darle dinero a los artistas? Porque aquí los artistas piden que el gobierno le dé dinero, o sea, ¿cuál es su opinión en ese sentido? La dama primero. Bueno, aquí hasta esta semana a la persona que trabajaban de la economía de gigs como de guiso no tenían derecho a ninguna clase de asistencia de un employment. Era un proceso bastante tedioso que te aprobaran para el bono porque no hay ni siquiera, tú no trabajas en sí para una empresa, tú me entiendes, tú no estás pagando para el derecho a tener un employment, pero dada la circunstancia va a haber como una especie de rescate que si te aprueban tú puedes tener cierta ayuda. Imagínate, como uno vive aquí con los precios de aquí con lo que uno paga por ejemplo un apartamento en dólares sin tú trabajar, sin tú guisar es una pela y eso sin contar que por ejemplo es gig by gig que uno vive y no solo lo pienso por mí sino también por los músicos con los que yo he trabajado que están pasando todito por la misma. Pero si si califican hay ayuda. Bien, nos quedan unos minutos. Vamos a escuchar la parte sobre este en ese sentido que tiene el RAI en Hungría y luego vamos a hacer una reflexión final. Dale, RAI. Mira, la famosa ayuda que está dando el gobierno en realidad es un préstamo. El préstamo se basa en que el gobierno te da un adelanto de lo que te va a devolver de tus ingresos. Por ejemplo, los mínimos que te están dando creo que son 1.200 dólares. Pero si tú calificas para que haya una devolución de tus impuestos el año que viene el gobierno se lo va a tomar. Pero en este caso a la gente no le importa. Uno lo recibe y han recibido ya que la economía está paralizada. Te voy a hablar del caso mío. La esposa mía es abogada y tiene un grupo de abogados y tiene más de cinco empleados. Los cinco empleados de ella ella tiene que mantenerlo hasta que pase esto. Si de aquí al mes que viene no hay ningún tipo de incentivo para ella como dueña de pequeño negocio esos empleados ella tiene que mandarlo a la casa porque no hay ingresos. Imagínate por más por más ahorro que tú tengas cómo tú aguantas cinco gente en su casa sentada están trabajando de la casa pero los ingresos son mínimos. ¿Entiendes? Para ella calificar para los préstamos de pequeño negocio ella tiene que hacer eso pero eso está afectando a nuestra economía. Si aquí al mes que viene en dos semanas no entra un préstamo para los pequeños negocios esa persona va a perder su trabajo y ella va a perder la oportunidad de calificar para ese préstamo porque el préstamo para pequeños negocios requiere de que tú mantengas a tu empleado. Ella tiene cinco ahora empleados que están en su casa sentados como yo le digo a ella. Miren vamos vamos a entrar primero yo quiero que cada uno comenzando con Gerardo Lari nos diga cómo ha pasado esta cuarentena y cuáles cosas ha estado haciendo y si ha visto en los conciertos virtuales una oportunidad de seguir haciendo música y seguir proyectando. Bueno pues aquí en esta cuarentena tú sabes estamos en casa tranquilos respetando y acatando las órdenes pues ahora sí que se da el gobierno aquí y bueno lo que yo más he hecho es escribir canciones me gusta mucho escribir estar ensayando estar estar ensayando diariamente para para el día de mañana que primero Dios sea pronto acabe esto pues salir con todas las pilas puestas eso es lo que yo me lo que yo me he mantenido haciendo aquí en la cuarentena he visto he visto este conciertos virtuales de muchos artistas los cuales también me he unido a ellos porque también es una forma de apoyarnos como como artistas un suponer si André Dios está está dando un concierto virtual y yo puedo apoyarla en en escuchar su música en 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 agregarme a ese a ese live y así podemos apoyar a nuestros artistas de esa forma escuchando su música en 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 sus redes sociales escuchando su música por streaming hay miles de formas de apoyar a los artistas y pues ahora ahora pues que se están haciendo los conciertos así virtuales pues yo yo lo veo muy bien y espero y después que pase esto no acabe no acabe los conciertos virtuales porque también hay mucha gente que nos está viendo ahora nada yo me he dado muchísimos conciertos virtuales también porque de nuevo eso es un modo de mantener la música viva y ay se me está descargando esto de hecho de la tablita tú dabas muchos conciertos virtuales de la casita sí pero ahora le he bajado un poco somos John y yo un bajista y una cantante así que también tengo que respetar el espacio de John yo no he hecho ningún concierto yo misma pero tú no estás poniendo a John a fregar tú no estás poniendo a John a fregar eso es cierto eso sí es cierto eso es verdad le ha tocado trapear a todos dar su fregadita su cosita yo voy a cocinar sobre todo bueno yo cocino yo cocino adelante no 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 yo cocino yo hago mis deberes para entretenerme y nada mira te quería decir algo Gerardo con el permiso de todo quiero decirte que yo he viajado humildemente he viajado a mucha parte del mundo pero uno de los lugares que más me gusta es México Oaxaca es una tierra que yo amo bastante y mira es increíble que me estoy dando aquí un trago de mezcal amo mucho a tu tierra tengo muy buenos amigos mira aquí un mezcal aquí de Mundial es la vida que más me gusta ya tú sabes eso en Oaxaca se da mucho se da mucho el mejor mezcal tengo unas amigas increíbles en Oaxaca pero nada volviendo al tema sí esto se ha pasado de la siguiente manera de la cocina al baño de la cocina a la sala comiendo mucho poniéndonos gordos y viendo muchas series de Netflix una cosa que queremos destacar si me permiten acabamos de hacer un video la semana pasada con varios actores de Hollywood y la ganadora del Goya Ruth Gravier entre ellas participa nuestra querida amiga Wanda Lee hicimos un video con una canción de Bob Mueller para entretenernos con varios actores de toda parte del mundo tenían alrededor de más de 25 actores actores muy importantes que han hecho series en Netflix que han trabajado en Hollywood actores que ya han estado establecidos en Hollywood entre ellos el gran actor nuestro dominicano Juan Fernández que todos saben la trayectoria que tiene Juan Fernández Catherine Castro que es una dominicana que está haciendo una carrera muy linda en Hollywood Marta González y de nuevo la ganadora del Goya mi querida amiga Ruth Gravier eso estamos tratando de hacer y ahora para entretenerme si esto sigue quiero hacer una novela virtual que los actores hagan un personaje y después editarlo eso quisiera inventarme algo así una novela virtual con el drama de que estamos viviendo de la gente que hace la ropa friega lava algo así medio cómico para ver lo que lo que pasa para ver lo que hacemos tú no me dijiste si escribiste algo si tiene una canción nueva por ejemplo es Andrew ¿cómo? tú no me dijiste si escribiste algo o tiene una canción nueva por ejemplo no yo lo que aprobó el chef fue que es recicleta que está aquí hizo remits esta que está aquí esta que está aquí con perdón se me fue con un amigo de RD porque no se puede ir a grabar ahora no me puedo meter al estudio pero lo que don Miguel es mirando carne yo no yo no lo voy a culpar yo me meto a veces yo digo John ven a ver ah bueno a permiso claro me beneficio yo pero usamos la versión de Don Miguel o la versión mía e hicimos como un corte versión quédate en casa del asunto y las canciones que tenía para release ya serán para el otro mes o para junio porque también eran como medio este momento necesita algo más optimista que lo que yo estaba preparada para dar en estos días los releases que iba a hacer creo que no eran apropiados para ahora no hay mucho espacio para hate ni para veneno bueno ¿me queda alguna pregunta? me queda una pregunta para André dale esta que está aquí ¿cómo nace esta que está aquí? eso es un éxito en República Dominicana todavía hoy esta que está aquí ahora que está pegada ahora es que nadie va a paparte esta que está aquí no va a paparte ni esa que está ahí tampoco no vamos para ningún sitio y es lo correcto no salir quedarnos en la casa bueno esta canción es una colaboración entre Lenin Compress que fue la persona que me dio la idea esta que está aquí la desarrolló y un músico talentosísimo que vive en Barcelona que se llama Deri que fue el que me hizo la música de que yo creo que es el Little Cook en la música antes ¿tú has escuchado la bachata de Gran Dolores? pero claro ese de lo mío sí André André Veloz siempre estamos apoyándonos ahí en las redes sociales ella sigue mi música yo también sigo mucho su música y también le he cantado mucho este que está aquí cuando le vamos a poner trombón a la bachata de André Veloz yo siento yo siento que vamos a ponerle un trombón y una trompetita para que amasice vienen muchas cosas buenas que podemos hacer después cuando viene a ver Rayo Grilla hace la película en México se oye mucho la bachata en México se oye mucho la bachata y Javier Tavares hace la pastura mira y David déjame decirte que fue muy muy chistoso el día que Gerardo conoció André Veloz a su música per se porque él conocía bien la bachata pero conocía digamos por decirlo así los grandes exponentes no diciendo que André es una gran exponente porque lo es pero me inspiró a Ventura lluevera por decirte algo y cuando conocemos antes de comenzar a trabajar juntos comenzamos a hacer un recuento de bachateros yo comencé a hablarle de Blas Duran de todos los grandes le digo ahora vamos a hablarte de la tita bueno de verdad y le digo vamos a empezar por André Veloz porque yo me considero a mí yo amo la música de André Veloz no se lo oculto a nadie y recuerdo que le coloco la rica para que te escuche una bachata de verdad hasta el día de hoy no hay forma de que se le vaya este que está aquí él me llama y fue camino y fue camino a una finca que íbamos en la camioneta y ahí fue donde me dijo Javier va a escuchar música buena va a escuchar música de verdad y empieza con esa canción y yo empiezo a escuchar y digo está buena la rola está buena está chingona la rola le digo yo a Javier y me dice pues súbele y le subimos y ahí me tenías canta y canta esa canción muy buena a mí me alegra aquí tengo la visita no canta la visita viniendo de otros músicos es un gran cumplido gracias gracias a ti gracias a todos los que están aquí pues compartiéndonos un poco de ustedes porque en verdad no bueno hay caras nuevas que yo no no había tenido el placer de conocerles pero pues ahora sí y esperemos y hagamos una muy bonita amistad es el que te están pidiendo pero es algo muy importante estamos a la orden también por aquí gracias es muy importante antes de despedirse que ya con eso cada uno se despide vamos a comenzar él siempre dice a la dama primero pero vamos a comenzar con él porque él es el que me queda río entonces la pregunta es imagínense sueñen pasó la cuarentena los gobiernos permiten que la gente salga se da un tiempo para ir abriendo paulatinamente los bares y comienza la actividad artística ¿cómo sería ese inicio? Ray bueno para mí el primer inicio que yo voy a hacer es definitivamente dar un paseo por Central Park yo amo la ciudad de Nueva York yo me inspira crecí aquí tengo planes ese ese es mi meta número uno irme con mi esposa y mi perro y caminar y contaminarme de la energía positiva de la ciudad de Nueva York y ponerme la música de Andrea Melo en el carro todo lo que da y el siguiente que está aquí este que está aquí eso es lo que yo voy a hacer yo creo que en esta tú participas ¿qué tú vas a hacer? ¿qué tú vas a hacer? ¿yo? ¿esta que está aquí? sí bueno si fuera por mí que me trague la tierra y que me ocupe en Sosua ay papá Sosua sí nada más y nada menos y la playa pública por favor ¿por qué te gusta Sosua? ¿por qué te gusta Sosua? a mí me encanta yo no sé es un baño de pueblo y un baño de buena agua también es contacto con toda la gente dominicana de uno lo mejor de República Dominicana la gente más humilde los que vienen de abajo están todos congregados ahí en una playa pública sobre todo ahí va desde el más popi hasta el más guau guau como dicen y es un lugar donde todos convergemos para algo para la naturaleza que es un derecho a todos que por cierto feliz día de la tierra ya feliz día de la tierra Lara pero yo yo loca por ir para RD me parece que mi música se mueve mucho con más prosperidad cuando estoy en República Dominicana los planes han cambiado pero todavía sigo teniendo un ancla muy fuerte y mucho deseo de ir a República Dominicana a seguir trabajando mi música dímela ¿qué tú vas a hacer? yo lo primero que yo quisiera hacer lo primer tititito que yo quisiera hacer es beberme una fría con mi manager que se le extraña lo cabrón a mi manager segunda darle un abrazo ir a ir al campo donde está donde están todos los que me apoyaron porque aquí me han apoyado mucha gente lo cual es yo quiero volver a compartir con ellos volver a cantar a ellos y también volverle a cantar a mi público es lo que más quiero empezar a cantar yo personalmente mira aparte de poder tener el placer muy humilde de sentarme en un colmado que queda en una esquina de mi casa que estoy loco de verdad de que terminar de sentarme ahí a beberme una fría con Ramón que es el colmadero y a partir de ahí coger carretera y morir en las terrenas ahí un fin de semana sin nadie solamente la terrena en la play y enciendo gente que pase por mi lado abrazada hasta el coquero coquero ven un abrazo un abrazo y por último yo tengo las mismas ansias que lares de de verdad volver a los escenarios y eso que no soy yo que estoy allá arriba yo estoy abajo pero estamos haciendo las gestiones de que el primer show de Gerardo fuera de de la cuarentena cuando esto empiece sea gratis es decir una forma de de incentivar o sea hay locales que nos han apoyado desde siempre en los inicios de Gerardo y si nosotros tenemos que ir y hacer los primeros shows gratis como una forma de gratitud a todo el apoyo que nos ha brindado en los buenos momentos también a los malos artistas tienen que dar su también su apoyo y ahí vamos a estar nosotros yo personalmente me encargo de eso así mismo bueno ante todo quiero darte la gracia a ti y a todos por compartir con estas ilustres artistas que están aquí a Andrea Beló que soy un fan de ella y claro todo el que está aquí en Nueva York conoce a Andrea Beló y a su música es una persona que la sentimos nuestra en nuestro pueblo en nuestras raíces y con ese artista mexicano que no sabe lo que ama su tierra espero conocer su música ya que no la conozco mi esposa es puertorriqueña pero sabe más de bachata que yo ella me dice que soy un dominicano raro que conozco muy poco de la bachata debería escuchar la reguebuena no, no, no oye me voy a ponerte en las redes sociales con todo yo soy una gente que apoyo y además vuelvo a reitero yo amo mucho a México México me ha dado mucho cariño aparte de eso me dio la oportunidad de ser el primer dominicano que gana en el prestigioso festival de Oaxaca FinFest y para mí llevo a México muy grande fíjate que que es raro y disculpa que te interrumpa es raro porque tú amas mucho a México y yo amo mucho a República Dominicana tengo una amistad muy linda en México pero vuelvo y te repito mira con qué que estoy con mi mezcal mi mezcal de Oaxaca oye hasta que tú no conozcas el mezcal no hay nada mejor en el mundo el mezcal es una sabrosura una en realidad lo que es el mezcal y lo que es el pulque son las primeras bebidas de los dioses de los dioses exactamente de los dioses yeah yeah bueno definitivamente y la opinión de de la chica no 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 de gente al revés. Y nada, estamos a la orden por aquí. Cualquier apoyo, también tenemos una manera de las otras redes. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer saliendo? Yo me voy directito a Monteplata. ¡Ay! Mira, cuando vayas para Monteplata, ahí, por ahí queda cerca la Sien de Estrella, que es el campo a donde yo voy. ¡Ay, pues no me digas! ¡Esto se está poniendo muy bueno! Este coro se está armando. ¡Atento! ¡Rey, coge ese vuelo! ¡Rey también, venga! ¡Venga! Ahora van a tener que venir, ¡Rey! ¡Va a tener que venir André! ¡Vamos a tener que buscar un agua escolar al punto que vamos! Así mismo, ¿no? ¡Sin aire! ¿Cuándo va a haber el centro de los bucaneros que hacen en Monteplata? Sí. Eso es de película, y Guandalía es de Monteplata. Oye, si me permiten, déjeme decirle una pequeña anécdota, con el permiso de todo. Yo tenía casi como 10 años que no iba a Santo Domingo, y cuando voy ahora para los premios La Silla, que estaba invitado, que me di en el premio, Guadalí le puede decir, yo llevo mi equipo de buzo, que voy a bucear en Dominicana. Yo nunca buceaba en Dominicana. Así como me llevé, lo traje. Pero viene para Boca Chica. En Boca Chica es que vamos a buscar ahora. Sí. Yo espero ir a bucear ahora, por lo menos, aunque sea ahí, donde dijo Andrea. ¿Cómo es que se llama la playa, Andrea, que si te gusta? Ah, Los Charamicos, en Sosúa. Ah, porque voy para allá, para Los Charamicos. ¿Para irnos a qué tal la ballena? ¿La ballena Jorobá, para allá? No, eso es en Samaná. Oh, muchacha, mira, llegué, vine para atrás con el traje de buzo, sé que sí. A Jesús. Qué accidente. ¿Qué la hemos pasado bien, lo verdad, en esos 40 minutos? Oh, pero de maravilla. Sí, en verdad que sí. Yo quisiera, con el permiso de todos, pues, nosotros estamos haciendo una campaña con el hashtag Somos Música RD, en cualquier publicación, a ver si lo pueden poner en sus publicaciones. Es una manera también de apoyar a los artistas que venimos desde abajo y los que vamos creciendo poco a poco. Vamos a repetir, Wanda, ¿y qué tú dices? Te pides de Wanda. Nada, chicos, un placer poder compartir con ustedes acá, y ahora voy a seguirlo a todos en las redes sociales, bueno, lo que no los digo, lo voy a seguir en las redes sociales, y cualquier cosa, estamos a la orden, para promocionar algo, siempre me pueden inscribir por las redes sociales. La mejor publicita del mundo. Si no hay saludo, por favor, ayudo. Claro, la mejor publicita del mundo. Chicos, bueno, es un placer, ¿eh? Un placer a todos. Un placer a todos. Gracias. Yo voy a seguir haciendo, haciendo este trabajo de comunicación para todo el pueblo dominicano, y seguir protegiendo la dominicanidad por todo el mundo. Así que, gracias a ustedes por el placer de estar con nosotros, y recuerden que esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Hasta la próxima. Un abrazo. Bye. Bye. Gente RD.com Viva expresión de dominicanidad.